¡Rumale! 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 Cayetana baila bebé, ae, baila bebé Juanita baila bebé, ae, baila bebé Yo no me puedo jugar, ni puedo bailar bebé Porque anoche yo la ve y ahora voy a planchar Cayetana baila bebé, ae, baila bebé Juanita baila bebé, ae, baila bebé Oti, siempre Oti Rumbale 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 Gracias por ver el video.